Hola que tal mis amigos, el día de hoy, 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 hoy traemos un nuevo video El día de hoy estaremos viajando con un conductor de transporte de carga Para saber que es lo que hacen, como viajan, si duermen, no duermen Y para eso tenemos un invitado especial, a mi buen amigo Armando Salgado Armando Salgado, de sonido Salgado Sonido Salgado Muchos han de preguntar que como es la vida de un chofer de autotransporte de carga Bueno no es autotransporte de carga, es de transporte de carga Exacto Yo por decir siempre tener inquietud, que hacen en la noche, no les da sueño Y si les da sueño, que hacen Para que hacen una cachima, una gasolinera No, por el, ahora si que yo cargo pollo vivo ¿Siempre? Por la mercancía si, bueno ahorita en este empleo si Y por la mercancía que es delicada, pues no me puedo parar Es más, antes de cargar yo ya tengo que comer, ir al baño Y todo lo que tenga que hacer para no pararme Ya al menos que sea una falla mecánica O que sea una pendiente prolongada y nos orillemos Para que se enfríen un poco las balatas o algo que veamos Solamente, y hay que avisar Pero si, no nos podemos parar a fondas Nada Ya vacío si, pero pues ya es en el día Ya para que Bueno eso si Bueno pero para comer pues si Yo creo que de regreso si Pero de ahí Ya medita Si Entonces hay muchas dudas Porque por decir Es como el trabajo del sonridero Todo llega, ya está todo armado Los manteles, la mesa, todo Igual en lo de chofer Porque prácticamente los camiones de carga Pues yo creo que la mayoría Viaja en la noche Porque no hay tráfico Aparte por decir tú en tu caso El tipo de mercancía que traes Ah si Yo creo que con el calor ya te van a llegar ahogados Si ya muertos Entonces esto se tiene que transportar en la noche Precisamente para que ya llegue al rastro O las pollerías Cuatro o cinco de la mañana Y ya la gente empieza seis, siete de la mañana Pues a comprarlo Otra observación Son pocas las horas que uno duerme Uno descansa más bien Porque aunque duermas En lo que están bajando Y de que nos dicen que muévete aquí Ahora ya estos pollos ya muévelos para acá Y pues también nos dejan descansar a gusto ¿Verdad? Porque luego dicen En lo que te descargan Uno descansa A veces no Eso es mentira Porque están haciendo que uno haga maniobra Luego de aquí uno regresa a cargar Y es lo mismo Entonces hay veces que uno no descansa Exacto Es un viaje Es un trabajo bonito Sí Pero a la vez pesado Sí ¿No? Y también porque pues Hay días que no No llegas a casa Precisamente porque tienes viajes encimados Y hay que sacar Sí El trabajo Principalmente O sea por como ven El video de esta ocasión La verdad va a estar muy ameno Va a estar bueno Porque pues vivirán O verán a través de sus pantallas Lo que se vive a bordo de un camión de carga ¿Sí o no mi Salgado? Pues aquí estamos dándole Y vamos a darle Aquí con el copiloto Eduardo QSC Y te da la bienvenida a este tu canal Y a este video tu amigo Eduardo C.J Gracias por ver el video Puro puro polluelo Esta es su ojito ¿Ahorita a dónde nos dirigimos? ¿Mis Salgado? Vamos para Tonatico Tonatico Allá a un lado Distorto de la sal ¿Cuánto tiempo llevas De manejando camiones? Desde los 17 años Y ahorita ya La semana pasada Con 1040 ¿Tienes qué? ¿33? No 23 años manejando Empecé manejando Empecé manejando Un trailer Un tina ¿Desde los 17? Desde los 17 ya lo empezaron a enseñar Y luego me enseñaron 6 veces Todo lo que es este Le dicen los fierros Antes le decían así Primero A los fierros Y luego bien volante Sí Y luego para pasar mal volante Pues sí Sí, sí Aprendí Como la vieja escuela Así ha huyó Un mal retroceso Y mal cambio Y con el bal Está bueno Bájale Con la pierna Con la pierna Con la pierna Ay, cuando pegan en la pierna Nosotros tengo que verme Sí Oye, pero ¿Cómo incursionaste en esto? ¿Quién te metió a manejar Desde a temprana edad? Mirá El camión ¿Tu papá se dedica a ese camión? Bueno, caminero ¿Algún familiar tuyo? Sí, fíjate Mira, mi padrastro Sepa Juan Salgado Le dice El changa Él es bailarín Ah, ok O sea, también es del gremio de sonidero Exacto Le dicen el changa Juan el changa Él empezó con Ramón Rojo Sonido de la changa Con las Con solas Induroso Pero él empezó de bailarín Sí Pues él es el changa Y el Ramón Rojo Es el lanchano Total Que eran amigos Y se dedicó a el bailarín Ajá Ya más tarde Él entró a Ruta 100 Oh, ya Cuando empezó desde Ruta 100 Los camiones de San Lázaro O a Jocotero Y ya, pues yo Él es mi padrastro Él me dio el apellido Él se llama Juan Salgado Yo al marzo Salgado Desde los seis años Me dio el apellido Y aparte que soy un agradecido Es el logo Que traes ahí A ver El hijo del barrio Ah, pero ahora cuéntales ¿Por qué El hijo del barrio? ¿Por qué traes ese logotipo? ¿A qué más te dedicas? Mira, soy este Somidero Yo desde Te repito Desde que conocí a Juan Salgado El padrastro Que para mí Siempre va a ser mi padre Y me Me incumplé Yo creo que La música El coleccionista Siempre efectiva Los bailes Seguía mucho Sonido un poco Cuando llegué a conocer A Ariel Pérez En paz descanse Ajá A Pancho Cuando estaba Hazo La Voz Ajá Luego cuando estaba Este Jorge Entonces yo iba mucho A los bailes Por hacer La música Y me volví Sonidero Porque un compañero Del gremio Un operador De la gente Me dijo No sé ¿Por qué Te gusta eso? Me mandé un sonido A su casa Pero que crees Que desde el sonido Mi amigo Pensó Que nada más Era sonorización Que iba a tocar Y nada más Puso el audio Ya luego Me marca Mi amigo Oye Pues va veniendo Desde la tarde Sacó fotos De que ya están Prostos Y se puede No viene Y mal pape a mí Y me dice No estoy contenta De que me haga Y me dijiste Su organización Y no sé Yo que vinieras A tocar Me la hace de todos Mi compañero De trabajo Y me dice Pues ahora toca Yo todo va a tocar Si la foto De que pongas En el camión Le gustó a la gente Me pedían El número De teléfono Y yo daba Pero el de mi amigo El de mi amigo El de su salida Ya después Al mes me marcan Y dice Que música Pusiste Y yo Pues de todo Cumbias Guarachas Salsas Comerciales De antaño Se puso Se puso A tocar Porque según Me contrataron Y así empezó También es que Me impulsaron Mucho Y esto Puedo agradecer Mucho Fue este Hugo Pérez Víctor Hugo Pérez Amistad Caracas Porque el me prestaba Y yo me sonorizaba Yo empecé ¿Qué pues donde nos conocimos En un evento Tú y yo Pues Andale En el 2015 Oh ya En el 2015 Yo empecé Para ser cierto Que el primer tocada Fue el 26 de mayo Del 2015 Ajá Y pues Ahora sí que Siempre me acerqué A Hugo A la Para la Segurización A Víctor Hugo Pérez Amistad Caracas Exactamente Yo me lo encontré Como Hugo Medina Ajá Ya ya lo conocí De tiempo atrás Y sí Entonces ahora sí que Así es como Que se han ido Han ido Salgado El hijo del barrio Ya repito Porque iba mucho A los bailes En la latía Entonces Andaba de barrio En barrio ¿Por qué adoptaste eso Del hijo del barrio? Del hijo del barrio Porque Bueno yo No me siento faltoso Yo soy tranquilo No se llama la copa Cuando iba pues A bailar A escuchar música Y tenerla Para tenerla ahí En la casa Entonces pues Me adoptaba O sea Me reclutaban las bolitas En el peño De los baños En la Morelos En la Guerrero En la Lampa X Aucalpan Entonces Siempre iba a los barrios No tenía yo Un barrio Así que Era el Yo soy El que está El barrio Y por eso No puse El hijo del barrio Oh ya Si Como ves Salgado Pues ya pedido Va pedido Entonces Ahora Bueno Todavía las personas Están enterando De que Pues Eres Constructor De camión de carga De camión de carga Ahorita Y eres Olidero ¿Cómo? Si Ahorita por el momento Traemos un torno Pero le Le decía Lo que es el trailer Pero igual Camionetas de 3 y media De 1 y media O sea El chiste es Acá van las tortillas Si, si, si Como ves Alienta bien Y por decir Este ¿A qué tipo de eventos Te gusta trabajar más? En la calle En jardines O sea A ver Cuéntanos En qué tipo de Olatoras a todo Les pongo a todo Te repito De trasarlas Para las tortillas Cuando me contratan Para bautizos Tres años Estas caseras Yo soy suficiente Ya soy de nuestra Con la gente Y les pregunto ¿Quieren que Que mi trabajo Sea como DJ Sin micrófono Que hable poco Porque En esos eventos Solamente Hay cosas Que no les Están aquí Este Hablando Dando saludos Exacto Y La verdad A mí Honestamente Para sacar Mis cumbias De antaño Me gusta más La calle Los eventos Callejeros Son así Que no son los Los que me llengan Pones cumbias Más rasgosas Más pesadas Fíjate que me gustan Trabajadas Desde Ecuador Ah ya Normales Normales Si Las del Perú Ya ves que tienen Pero bien tendidas Si se baja Un poquito Pero lo que yo Manecó más Es Perú Ecuador Ecuador O sea Le vamos a tomar vuelta Al gusto de la gente Porque a lo mejor A mí me gusta algo Pero si la gente Está ahí parada Y aburrida Tómalas ¿Tú eres Es Azcapotzalco? Si De Santa María Maninalco Azcapotzalco Azcapotzalco Azcapotzumbia Azcapotzumbia Te voy a contar La historia De Azcapotzumbia Que he tenido Muchos Muchos críticas Azcapotzalco Es Azcapotzalza Si Ya lo conoces Como Azcapotzalza Pero son salseros De dos colorados Si Aquí pasa mucho La cumbia En una cumbia Colombiana Que no recuerdo bien Y voy a tratar De De buscarla Hay un cantante Que dice Chumbia Muy buena Chumbia colombiana Entonces Yo dije Azcapotzumbia Azcapotzumbia Y estaba Chumpeado Azcapotzalza Y empecé Azcapotzumbia Es por eso Que el Azcapotzumbia No No O de tigrar Porque Dicen Ay Chumbia De chundo No No es eso No va por Sino por la cumbia Por la cumbia Exacto Es una cumbia colombiana Me imagino Si Y una propaganda No Que va a estar También con otros Unidos Próximamente Mira Vamos a estar Trabajando El sábado 13 de agosto Del 2022 Tizayuca Tizayuca Si Y eso es a beneficio De su nido Banger Ya que su papá Pues está Ahorita Un poco mal Ajá Y es a beneficio De él Van a estar Este Pescadito Mix Y vamos Van a ver Bastante Sonidos Y ahí El más próximo Es el 27 de agosto Vamos a estar En la colonia Guadaluz de Victoria Con un Enigma Pancho Vega Force De Catepec Y ahí Nos vamos A septiembre A Zumpango Nuevos paseos De él Está con Discomo Y Chachalero Ajá Y el que me sonoriza Por el momento Es El sistema Vega Force El amigo Mario Vega De Ciudad Cuauhtémoc Ah ya De Catepec ¿No? Si Los eventos De Zumpango Y Sayuca Como le queda más cerca Son los que me está sonorizando Sigo pidiendo yo Ahora si que paro Como se dice A Hugo Cuando es de aquel lado Si o sea ya De acuerdo a la zona Tiene quien Exacto A quien Recurrir Para que te Sonoricen Si Y tanto ellos Como Bueno para mi Son confiables De que si lleguen De que lleguen a la hora O también Este Con el pago O sea Para ellos Si 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 Entonces ya Ya vamos Ahí Un trabajo Ya en equipo Si Y como que es Está súper bien Está súper bien Y te platico Ahorita pues Ahí va la historia Triste de Sonido Santo Yo ahorita Ando de caminero Porque Híjole Como al año Ya empecé A tener yo Mi equipo Un poquito Pero ya Ya andaba En las calles Ya Echando patadas Con la leña Pero la madre De mis hijos Pues Se autor robó Dos veces Un poquito De poco De amor De mucho Y bueno A la vientre Y en la unión Como ves Está cabrón Exacto Te la aplicó Dos veces Y ya ves Que para levantarte En el ámbito Sonidero Es tiempo Y es dinero Dinero exactamente Y mucho trabajo Exacto Entonces ya Después Ya sabía Que ya sabía Que en el sonido De verdad Y ya me estaba Enfocando otra vez En el trabajo Y si Si me iba A los eventos Sonideros Pero ya Ya me mandaba Saludos Los parascidos Salgan ¿Por qué? Porque te entra Ya Ya Te entra Una constante De saber Que tú tenías Tus cosas Y las perdiste Y la palabra De una Y casi Es mejor dicho Sí Pero ahorita Realmente Los Paso a pasito Ahí vamos Y ahorita ya Gracias a Dios Ya tenemos Nuestra cabidita Y ahí vamos Ahí vamos Vamos echando Nuestra cabidita Es por eso Que ahorita Ando en cabinas Está bien Está bien Hermano Y bueno Pues ahorita vamos ¿A dónde dijiste Que vamos? A Tomatico Allí a un lado De la sal Y ahorita ya Venimos aquí Bajando por la Marquesa Por Lerma Para ser exacto ¿Qué es lo que traemos Ahorita? Ahorita traemos Pollo vivo Esta empresa Le trabaja A la empresa Vivo Y llevamos A rastros Para que Ahora sí Se dan ya A justicerías O a las pollerías Sí Pollo vivo Viene bien vivo Horacio ahorita Sí ¿Tú crees? Que muchas personas Desconocen ¿Qué es lo que vive Un chofer O un chofer De un camión de carga? Ah, también Porque A ver Cuéntanos ¿Cómo la vives? Mira Este trabajo Es muy diferente A A otros Operadores Como Yo tengo que Empezar el camión vacío En una báscula A las Siete de la noche De siete a nueve A diez Como Son pollos Se tienen que cargar En la noche O madrugada Ya cargo Oce Oce De la noche Como ves Ahorita El recorrido Ya es la una De la mañana Dos de la mañana Dos de la mañana Ya venimos De camino Volta con el cliente Corrideros Nocturnos Nocturnos Pero es que De la toca Te vas a Tucharse Y aquí No Aquí Del cliente Me regreso Para que lave El camión Porque como es El pollo Tengo toda la suciedad Para volver a pesar Y cacar al otro día Y así Me la llevo Descanso Cuando me dicen Hoy no hay viaje Ahí es cuando Uno aprovecha Que descansa Un plato Y se va A la casa Ahora Tocando el tema Regresando Bueno esto En cuanto a Lo del transporte Ahora en cuanto Al tema De sonido Pues tú sabes Que a veces Duermes una hora Dos horas O puede haber Eventos que no duermas Porque el evento Empieza temprano Tienes que llegar temprano A montar Por ejemplo Existe en salón A veces en la calle Cuando ponen carpas Mesas Tienes que llegar A instalarte Antes de que Vengan Los invitados Los meseros Que pongan La maquilería Mesa Para no molestar Ajá y trabajar a gusto Ahora El evento transcurre Como debe transcurrir El evento Se van todos Te da la noche Eres el primero En llegar Y el último En retirarte ¿No te acuerdas? Es muy pesado Tanto En el centro Salidero Como en este lado El pecho Es de operador Pero yo creo que Vamos a hacer Un poquito Porque a mi Mira Por decir ¿Cuántas experiencias Que vives? Porque por decir ahorita Bueno a mi me agrada Mucho Viajar de noche Así como ahorita Porque no hay tráfico Lo que tú quieras Que a veces Es más arriesgado Es más arriesgado Porque a veces Si te falla La vista A veces ya te ganas El camisazo Es un puro No es nada Nada te distrae Que pestañeas Si porque viene solo Si porque viene solo Exacto Oiga porque Que hay buen lujo De que me acompañe Eduardo por ese ser Ya estamos Aquí andamos Bueno cuando no Pongo musicita Y vamos al paso Estamos tirando barrio Por acá Por los pueblos De este lado Por la pista Si Claro No Estamos echando La música Exacto Pero fíjate que este video Es con esa intención De que conozcan Que es lo que vive Que es lo que padece A veces un conductor De transporte De cargas No Aún padece de todo Y más cuando Se te descompone La unidad Sobre la carpentera Si Si traes Estelerramientas Las cosas adecuadas Ya Te salvaste Si si no A esperar ayuda Y luego De frío Pasa sangre Hay veces que Bueno pues Si tienes que pagar De tu bolsa Las casetas Que no pasa La tarjeta Ya Te pidieron mal Al combustible Y ya se casó Entonces Luego tú vas En la carretera Y pues Le paró Un dulce trajes Te embarca La familia ¿Cómo estás? Y pues De modo de De preocuparlos Porque no has comido Pero ya cuando Llegas a la casa De mis cuentas Exacto Ya el patrón Te paga Y a todos Y ya está Tiempo de la familia Y fíjate que Si has sufrido Igual como El sonido Por un ejemplo Como dices Si te agarra el agua Te mojas Claro El sonido igual Cuando te llueve Te descompone La unidad O No sé También en el mundo Del sonido Son muchos factores A lo mejor No se descompone La unidad Pero te llueve Tienes que cuidar Los aparatos Que no se mojen Las luces Y obvio Al momento De estarnos Tú tapando Ya te mojaste Tú Y hay veces Que por Por montar Ahora sí que Tú como soldero Lo que quieres Es que quede armado Antes que te digas Todo eso Y qué es lo que pasa En ese momento Pues también Aguántas el agua Para avanzar Para que cuando lleguen Los invitados O los mensajeros Que son los que empiezan A poner mesa En tu mantelería Ya tú ya te despreocupas Sí ¿Estás de acuerdo? O sea A mí la suerte Así como en el camión Porque a lo mejor Tú tienes hambre Pero dices Pues ya voy atrasado O si me paro Me voy a atrasar Y dices Prefiero llegar Entrego Cuando salga Como Pero ya me voy Cuando sale Ya es tarde Ya lo que quieres Ya regresar Otra vez A volver A cambiar Al igual O sea Se hace A lo mejor Y como un hábito Mal hábito O un vicio Pero tú sabes Que Ya tu comida Ya no es comida Ya es comida Sena Ya se te junta A las dos horas Y luego Ni siquiera Tienes tiempo Como para orillarte En una bota Ya es Una quinta comercial Ya cualquier cosa Sí Ya nada más Tu refresco Tu agua Y tu abuelo Entonces Exacto Para que vean Lo que él está diciendo No es mentira Trae su kit completo Aquí trae otro kit Vean Se trajo hasta la cantina Vean Hasta trae este Hombre Se quiso hacer su ¿Cómo se llama? Vean Una aranda Vean 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 Nada más le faltó su vodka Pero como vine manejando Pues no Si anda mi salgado No No hay que mezclarlo Porque imagínate No está peligroso No está peligroso Sí Sí Entonces Ahora sí que Tus cinco sentidos Luego Se te traba algo Ahora imagínate Con el alcohol Mucho peor No Y aparte Un problema federal Está muy cañón Ah no Sí Cuidado Te agarran Te andan quitando la unidad Pierdes todo Tu trabajo Tu licencia Exacto Vamos a continuar con el viaje Y vamos a seguir grabando Más adelante Vamos a seguir llevando Otras tomas Conforme vaya Transcurriendo Este viaje Lo tenemos de aquí Hasta que Hasta que traigues Seguemos A ver Le falta aquí Este Un rato Entonces Pasan Un ratito Nos estamos mirando Está en la bruja ¿No? Sí Fíjate Que sí Está bien Está empinada La rampa De emergencia El calor ¿No sentiste El cambio Del clima? No No Como tengo la ventana abierta Yo creo por eso No lo sentí ¿Y si sentiste el holo? Sí La respiras Y como A lo mejor Como vengo más adentro Pues no sé Pero Ah huele rico A mí como me encantan Vivos de los lugares Como estos Así pueblos La vegetación Vamos a ver Los pollitos Los pinches pollos A las dos hileras Están dormiditos Salgado company Está largo Está largo El camión Está alto Y con otro Con otro señor También Le hacía Sus fletes Y era igual Así Pero aparte De Traía su camarote Estaba un poco Más largo Pero el que traigo yo De este mismo señor Está más corto Bueno ya vamos de Salida Porque acaba de pasar La persona Que nos va a llevar A la granja La granja De pollos Ya va amaneciendo Amaneciendo Bueno ya hemos entrado A la granja De pollos A mi Salgado Ya estamos dentro De la caja De la caja Ya estamos dentro De la De la granja De pollos Ahorita les voy a enseñar Unas imágenes Nada más que estamos así Porque no sabemos Si nos van a regañar Estamos grabando Bueno ahorita Ya están quitando Los flejes Para darse A la tarea Para darse A la tarea De empezar A descargar Lo que es Este camión Que viene cargado Con pollos No sé si se alcanza A ver aquí en la cámara La lomita Pero se ve padre Los cerros Mira Dos y uno en medio Acércalos Es que se ve blanco Ah si mira Es que es el reflejo Del cielo Todavía Se ve padre Esas que cuelgan Son donde les dan De comer Les ponen su alimento A los pollos Y sus bebederos Vayan a pensar Que son costales O peras de box No 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 Todas son gallinas Pura gallina O pollo Pollo A veces traen Hembra y macho Si Yo entiendo Ya bueno ¿Cuál es la diferencia? El macho Es el que tiene La cresta Grande Arriba Y la hembra Casi no tiene cresta La tiene muy pequeñita ¿No? Pequeña Y ahorita Que las desocupen Te las vuelven A montar El camión Porque son De tu patrón Si ¿Cómo cuánto Saldrá una canastilla De esas Una sola? 500 pesos ¿A poco? Vacía Vacía Ajá Fuerza No Y así Hasta que van Descargando Todo el camión Y Ya las meten Ahí andan caminando Mira Ahí andan Ya las condenadas Tienes canastillas De aquel lado Sí También Ahí están bajando Sí Está padre Porque hay lados Donde así Los empiezan a bajar Pero los empiezan A matar ¿Ah sí? Y hasta que Reocupan la jaula Te la sube Es más tardado O sea Así La desocupan Los van matando Como los van bajando Ándale Y te es más tardado Sí es más lento Porque Sí es más lento Porque de lo que pasa Donde los cuelgan De lo que los pelan De lo que Les hacen el proceso Ah Te llevas Unas 5 horas Ahí más Fácil Esperando Que te desocupen Yo como con Sintacuaro Llego ahí 5 de la mañana Luego Luego me reciben Pero salgo Hasta las 2 de la tarde Y aquí los bajan Ya los van Es que es mejor así Ya los van agarrando Porque hasta para ellos Es menos presión Ajá Bueno Porque digo Bueno Ya están abajo Y los van agarrando Sí Es que aquí Nada más Los alimentan Y los venden Así No es matadero Aquí Yo pensé que era matadero No Y cuando voy a los mataderos A los rastros Sí Ahí sí Sí Más tiempo Y como ves Pues uno no puede descansar Sí Te mueven el camión Un montón de ruido O sea Entre la gente Ahorita que le pegan al espejo Con el camión Te lo mueven Y ya es que suben al camión Se tambalean Y oye Las cajas Las pisadas Los pollos Haciendo El olor ¿Cómo? El olor Huele rico Ay no falle Ya es cierto que te subiste Dije Ay pinches Huele a este Huele rico Huele a ese apoyo Huele a A los cubos No me acuerdo Ah este No suiza Eso Yo me acuerdo Ese es mayor Bueno ahorita Sí Me está Llevando la tristeza Ahorita Porque está este Hace frío Está fresco No hace frío Está fresco Pero si hiciera calor Ya olería a nor suiza Sí Ya olería caldito Entonces aquí es criadero Huey Sí O sea porque no es matadero Dices Bueno tú ya conoces el matadero Sí Ahí se alcanzan a ver Todas las gallinitas Hasta allá Son más madras Bueno son un montón Nada más trajimos Mil quinientas Mil quinientas Nada más Y rápido La sacaron Y ahorita ya ponen Los ángulos Las bandas Y ya Vámonos Vean Aquí el salgado Trae la tienda Quieren coca Quieren agua Quieren un pan Carro Esa camenta va a entrar Pero te refieres Allí a la bajada ¿No? Es un cambio La tienda va a entrar La tienda va a entrar ¡Gracias! 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 Pero pues aquí aquí, ¿no? Estos son paredes privados ¡Sí! Licenciados, invitados ¡Puteibles! ¡Sí! Todos tienen sus cilazotas como para enfrentar un salón, ¿no? Es así como que lejos de la ciudad Sí, como dices, ya privado ¡Bien, bien! ¡In the great outdoors! ¡Forever free! ¡You and me! ¡Meant to be! ¡In the great outdoors! ¡Forever free! ¡Solera federal! ¡Solera federal! ¡Has que venir de color coral para ver a todos! ¡Tu pariente, tu familia! ¡Sí! Tu amistad, ¿no? ¡Sí! Pues bueno mi estimado Salgado, gracias por el desayuno, el almuerzo, una cachimba, la primera vez que comas una cachimba, la verdad estuvo bueno, vamos a hacer un paneo, mira Super paneo, bueno pues estuvo padrísima la aventura, estuvo chido el viaje, venimos sin dormir, verdad, estuvo bueno el viaje, estuvo bonita la experiencia, está buena, quitaba falta un cachimba para llegar Ahora que te manden a Mazatlán, vamos Que suben los choferes de transporte de carga Aquí se quedó marado este canijo De esta manera es como estamos terminando este video de esta nueva aventura, aquí en compañía de mi amigo Salgado Hermano deja tu número telefónico para que te puedan hacer contrataciones para animar las fiestas, para que te contraten como soldero, como DJ Claro que sí, bueno pues el teléfono es el 55-24-28-9793 ¿Por qué me van a preguntar? Por Sonido Salgado Sonido Salgado Ese mero Tu nombre? Con hace 15 Armando Salgado Armando Salgado Para servirles Sonido Salgado de Azcapotzalco, México Azcapochumbia Exactamente, Azcapochumbia Y se despiden ustedes, su amigo LUCJ Y Armando Salgado Armando Salgado Nos vemos en la próxima aventura Armando Salgado Armando Salgado Armando Salgado Gracias por ver el video.